Bienvenido a la Tierra, el planeta azul. Uno de los planetas más peculiares del sistema por una sencilla razón, tiene vida. En él habitan todo tipo de organismos, desde los más simples hasta los más complejos. Entre ellos se encuentra el ser humano, una especie inteligente que ha aprendido a utilizar las fuentes de energía a su alrededor hasta llegar a manipularlas para satisfacer sus necesidades y avanzar como especie. Pero los humanos se multiplicaron a un ritmo extraordinario. De pronto, había demasiados de ellos consumiendo cantidades monumentales de recursos para obtener energía. Mucha más de la que realmente necesitaban. Sus grandes compañías ignoraron el daño que causaban al planeta con tal de tener una fuente de consumo. Contaminaron sus mares, destruyeron ecosistemas y gracias a la gran cantidad de energía que desperdician, hoy sufren las consecuencias de los gases de efecto invernadero y el calentamiento global. De continuar explotando las mismas fuentes de energía, terminarán con todo lo que construyeron, con su propia vida y con la vida del planeta. Parecería imposible hacer algo por ellos, ¿no? En realidad, la solución está completamente a su alcance. Por ejemplo, la energía proveniente del sol puede ser transformada para adaptarla a necesidades de consumo eléctrico a través de centrales y paneles solares. Esta fuente de energía limpia e inagotable también es responsable del cambio de presión y temperatura en la atmósfera, lo que hace que el aire se ponga en movimiento y permita que los humanos puedan obtener energía eléctrica a través del viento. Otra fuente amigable con el ambiente y de bajo costo es la energía ondimotriz, que mediante granjas de olas, boyas y turbinas genera energía eléctrica al aprovechar el movimiento de las olas. A diferencia de los combustibles fósiles, las fuentes de energía de estas alternativas no se agotan ni producen subproductos contaminantes durante su transformación energética, por lo que el uso de estas fuentes de energía limpia y renovable representaría un gran beneficio para el planeta. Pero, ¿qué puedes hacer tú? Podrías empezar cambiando tus hábitos más simples, como reemplazar tus focos actuales por focos de bajo consumo, que duran ocho veces más y ahorran hasta un 80% de energía. El 40% del total de consumo de energía en tu casa lo gasta el refrigerador. No lo abras inútilmente. Unos pocos segundos bastan para perder buena parte del frío acumulado. Cada ciclo de lavado requiere 50 litros de agua. Utiliza ciclos de agua fría o templada, ya que 90% de la energía se desperdicia en calentar el agua. Siempre que sea posible, aprovecha la iluminación natural. Evita dejar las luces encendidas y mantén abiertas cortinas y persianas para aprovechar la luz natural del sol. Por último, si piensas que la energía eléctrica es una buena opción para el calentamiento de agua, debes saber qué es la forma más ineficaz que existe. Estas son algunas de muchas formas con las que puedes ayudar a salvar tu planeta. Incluye a tu familia en la búsqueda de alternativas para comenzar a contribuir hoy. A veces las mejores soluciones vienen de donde menos lo esperas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!